No temas ni desmayes No temas ni desmayes Nunca te dejaré Tu corazón conozco Tus pruebas, tu amargura Y aunque crea estar solo Siempre contigo estoy Golpeando de tu alma De gozo, de alegría De sentir aspiroso Hasta la eternidad Tu corazón conozco Sus pruebas, tu amargura Y aunque crea estar solo Siempre contigo estoy No... 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 Gracias por ver el video.